¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso que les presenté un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de Navidad. Ese desafío de... Festival de Invierno nos dice... Bala durante 3 segundos en la cabaña Cascadisparos y el taller del Sargento Invierno. Entonces les voy a enseñar esas dos ubicaciones. Así que vamos con el intro. La primera ubicación va a ser esta gasolinera que se encuentra aquí. Es decir, en el mapa exactamente. Es aquí. Vamos a tener que bailar aquí 3 segunditos. Bailamos y ya tenemos nuestra primera ubicación. Una vez que ya bailamos nos tenemos que ir de aquí. Lo más rápido que podamos. La segunda ubicación que tendremos que venir es aquí exactamente. Y aquí bailaremos santito. Tendremos nuestro desafío completado. Les enseño la ubicación de esta zona. Caminamos de ahí hasta acá. Y en las que bailamos en estas dos zonas ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y sencillo comenzar nuestro desafío. Espero este video les haya servido. Y ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanme con mis amigos. Yo los amo mucho. Y les veo hasta la próxima y en el siguiente video. Chao. Bye.